¡Ey, Escola! ¡Parte, Artú! Los ayuntamientos tenemos que disponer de ingresos suficientes para el desempeño de nuestras funciones. Esos ingresos tienen dos orígenes principales, los impuestos y tasas y la participación en los tributos de otras instituciones, fundamentalmente la Diputación Foral de Álava. En el caso de los ingresos propios, impuestos y tasas, suponen un 45% del total de ingresos que tenemos previstos para este año. El FOFEL es un 44% y luego hay una serie de ingresos de procedencia varia, etc., que se suponen el 11%. En total tenemos para este año previsto 360 millones de euros.